Shalom, shalom a todos. Quería hacer un update, un update de lo que está pasando aquí en Jerusalén. Primero quiero decir que nosotros estamos bien en Jerusalén. El problema no es aquí mucho en Jerusalén, sino el problema es más que todo en el sur, por los lados de Gaza, por la costa mediterránea, desde Gaza está la ciudad Ashkelon, Ashdod, otros pueblos, hasta Tel Aviv. Pero también hay otros pueblitos cerca de la frontera de Gaza, como es un pueblo que se llama Sderot, que le llaman Rocket Town por tantos cohetes que le ha caído, Beherí, Nahal-Oz. Todos esos pueblitos, hay como casi 30, 30 pueblitos alrededor de Gaza y aterrorizan casi 2 millones o más de israelitas. Son aterrorizados, por eso se llama terrorismo, por estos cohetes que son lanzados casi cada año y por bastante tiempo, y ya llevamos como 15 años con esta situación. Lo que pasó fue una cosa de sorpresa, cogió al ejército de Israel por sorpresa completamente. No sabemos dónde estaba el ejército, se pueden ver videos donde el ejército, si se puede decir ejército, donde los terroristas de Hamas cortaron la reja, la reja que separa Gaza con Israel, la cortaron y cruzaban sin ningún problema. Y yo veía estas imágenes y yo decía, pero ¿dónde está el ejército de Israel? ¿Cómo así que ellos están entrando así nomás sin ningún problema? Entonces, por sorpresa, eso ocurrió y la gente quiere saber, aquí en Israel queremos saber dónde estaba el ejército de Israel. Sí, pues la autoridad del ejército no ha dicho exactamente, no ha dado respuestas, pero muchos dicen que es porque Israel ha tenido amenazas en la parte norte con el grupo terrorista Hezbollah, que tienen más de 300 mil cohetes o misiles listos para ser lanzados a Israel, y ellos han amenazado a Israel para hacer esto. Y entonces parece que Israel envió muchos de los batallones que tenían en el sur y los mandó para el norte. Perdón, que es que está un poquito tarde acá, pero entonces, y otra explicación es que algunos de los soldados estaban dormidos por las festividades que habían, estábamos en fiesta de los tabernáculos, de Sukkot, por siete días, y este último día era el Simchat Torah, que es la fiesta del gozo del Torah, donde se celebra bastante, siete días estamos ordenados a ser felices, y el último día que aquí se celebra bastante grande, se danza con la Torah. y los soldados se metieron a Israel a más de 30 pueblitos, como les dije, y tomaron control de los pueblos. Y entonces lo que hacían es, se metieron en algunas casas, golpeaban, se metían a las casas forzosamente, y sacaban a la gente, o los mataban, o los torturaban, y después se los llevaban, y se los llevaron a Gaza, los capturaron como rehenes, a hombres, a mujeres, a niños, a niños, a niños chiquiticos, a ancianos, a ancianos, con debilidades, enfermos. He visto unas imágenes que me han dolido, que me han recordado justamente a ISIS, porque nosotros estábamos, cuando ISIS estaba tomándose muchos territorios por Irak, por Siria, era una cosa grotesca. Y me recordó a esos años, y era como tener a ISIS aquí, en la puerta de aquí, cerquita, en las puertas de Israel. Y es muy difícil entender que una persona llegue a ese punto donde pueda tomar a una persona, y lo torture, los degolle, les quite la cabeza, o los viola. En este momento, hemos visto y escuchado muchas cosas horribles, pero es solo el tercer día de la guerra, y yo pido a Dios que los proteja de todas esas personas que fueron capturadas por estos terroristas, y que de alguna forma no pueden hacerle nada, pero es, es, no sé, no sé qué puedo decir, pero de lo que yo sé de estos grupos terroristas, no se puede esperar nada bueno. Y así fue, ellos caminaban por las calles, andaban en pickup trucks con sus pistolas, con RGPs, con cualquier armamento, y disparaban, y iban por todas las carreteras, se ven todas estas imágenes, iban por las carreteras, disparaban, paraban a la gente, quemaban los carros, sacaban a la gente, y se los llevaban. Y hay unas carreteras donde se puede ver todos los carros que dejaron, y se llevaron a esa gente, a toda esta gente a Gaza. Y tomamos, tomaron rehenes en algunas de estas casas, y hubo fuego frente a frente entre Israel y los terroristas de Hamas. Y algunas personas fueron tomadas como rehenes en sus propias casas. Gracias a Dios, Israel, ha podido, ha podido, ¿cómo se dice? Los ha vuelto a recuperarlos. Pero sin embargo, el reporte es que tenemos, más de 80 misiles han caído y han hecho algún daño. 2,400 de estos cohetes han caído en áreas abiertas, o sea que no han causado gran daño. 280 han sido interceptados por la cúpula de hierro. Como dije, más de 30 comunidades fueron infiltradas. Creo que ya todas las comunidades han sido, el control de todas estas comunidades han regresado al ejército de Israel, gracias a Dios. Hay más de 2,600 heridos ya, y desafortunadamente más de 800 muertos. Eso es algo terrible, terrible, terrible. Había un festival también, un festival de música donde muchos jóvenes estaban afuera bailando, danzando, divirtiéndose con algunos grupos de música que se estaban presentando. Y llegaban los soldados de Hamas aterrizando en paracaídas. Y empezaron a disparar y se llevaron muchos, no sé si para ahí, parece que se llevaron como 200 de estos jóvenes. Y entonces los padres empezaron a preguntar dónde están sus hijos, sus hijas. Y por ahí a veces los veían en videos que habían publicado el grupo Hamas. Veían a sus hijos ahí. Y es terrible ver estas imágenes donde los padres lloran por sus hijos. Yпод que montaron en el grupo Hamas. Y a sus hijos era el momento donde han considerado que realmente las hagas en el momentoleo, porque la niñita inocente no sabe qué está pasando. Y me empiezo a pensar dónde estará el papá, dónde estará la mamá, la niñita en este momento, qué estará haciendo, dónde estará, qué le estarán haciendo, cómo la vamos a recuperar, cómo el Ejército Israel va a recuperar a estas niñas, esta niñita. Es una escena muy, me ha caído aquí en la mente y no le he dejado ver a mi esposa porque es terrible. Por ahí vi otro video de muchos niños en jaulas, como si fueran animales. Se lo llevaron para Gaza. A otro niño, creo que de cuatro o cinco años, que le pegaban en la espalda y se reían. Unas escenas muy, muy, muy tristes. Y es muy difícil lo que está pasando en el sur. Otra vez, aquí en Jerusalén no está pasando gran cosa. Obviamente, hace poco, bueno, hace poco, como hace tres horas sí tuvimos unas sirenas, pero un misil cayó por Hebrón, que es una ciudad árabe. El otro cayó en Belén, que es otra ciudad árabe, y cayó en otra ciudad árabe que se llama Abu Ghosh. Y cayó en un pueblo hebreo que se llama Maale Adumim. En los alrededores de Jerusalén. Pero gracias a Dios nosotros estamos bien, tenemos un cuarto refugio, pero no es la realidad para tanta gente en el sur de Israel y en la costa de Israel. El que es, lo que sí se sabe es que Irán ayudó al grupo Hamas a planear este ataque, que fue bastante exitoso para Hamas. Y también sabemos algo muy interesante, que es que el presidente Biden y antes de eso Obama siempre extendiendo una mano para ayudar a Irán. Y Irán siempre ha dicho que quiere la destrucción del gran Satanás que es Estados Unidos y quiere la destrucción del pequeño Satanás que es Israel. Y lo dicen, lo cantan, lo gritan. Y sin embargo, Estados Unidos dándole dinero y le acabaron de dar. Estados Unidos recibió cinco rehenes y Estados Unidos le dio a Irán seis billones de dólares. Con lo cual ellos usan para el terrorismo aquí en alrededor de esta área del Medio Oriente. Ellos apoyan al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, apoyan al grupo terrorista Hamas y al Islamic Jihad que están en Gaza. Lo acabaron de hacer. El grupo Hamas salió en video agradeciendo a Irán, diciendo gracias por el apoyo financiero y de armas a Irán. Entonces, desafortunadamente, yo como ciudadano de Israel también, de Estados Unidos, de alguna forma mis impuestos están llegando indirectamente. Y todos ustedes que son ciudadanos de Estados Unidos, su dinero, sus impuestos están llegando directamente para apoyar a Irán, que está apoyando a los grupos terroristas. ¿Qué más puedo decir? El primer ministro, nuestro primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dicho que no van a parar hasta destruir al grupo terrorista Hamas. Lo han dicho todos los años que hemos tenido este conflicto. Pero esta vez él lo asegura, que no van a parar hasta destruir por completo a este grupo de Hamas. Desafortunadamente, es lo mejor para este país, porque ellos han dicho una y otra vez que quieren la destrucción de Israel, de los judíos, los quieren echar al agua, y quieren toda esta tierra. No quieren solo a Cisjordania, no quieren solo a Gaza. Ellos quieren todo Israel, dicen, del río hasta el mar. Ellos lo gritan, lo cantan. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y sabemos que, me enteré también que tienen rehenes mexicanos, tienen rehenes americanos, han capturado oficiales de alto rango de Israel. Entonces, Hamas ha dicho que tienen suficientes personas, suficientes rehenes capturados, para liberar a todos los prisioneros que tiene Israel en sus prisiones, todos los árabes prisioneros que tienen Israel. Pero Israel no quiere, en este momento, no quiere cambios, quiere la destrucción de este grupo terrorista en Gaza. Esta es la triste realidad. Por favor, sepan que en Jerusalén otra vez estamos bien. No se preocupen. Sabemos que se preocupan por sus hijas, se preocupan por sus hijos que viven acá en Israel, o que están paseando por Israel. El aeropuerto de aquí, de Israel, ha sido cerrado. Muchos de las aerolíneas, los vuelos están cerrados. Entonces, nosotros hemos tenido aquí varias personas quedándose con nosotros, como refugiados. Pero aquí los están bienvenidos, si tienen algún problema, aquí están con nosotros. Nuestra casa está abierta para recibirlos, y es una situación triste para los locales y para los turistas, porque hay muchos turistas que están desesperados, van al aeropuerto, colas de cuatro horas, para tratar de conseguir un vuelo para salir de Israel, pero no hay. No hay porque las aerolíneas no quieren viajar. El insurance, el, 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 ¿cómo se dice? El insurance, el seguro no los cubre. El único que está haciendo vuelos es el AL, y ha hecho vuelos humanitarios regresando a sus ciudadanos a Israel. Pero la mayoría de las aerolíneas no quieren volar, y aquí tenemos algunas personas todavía en espera, a ver qué va a pasar. Pero están seguros. Estamos en las calles, podemos caminar. Recomiendan que no salgamos a las calles, pero los negocios están cerrados. Lo que más está abierto son los lugares de comida, de vegetales, de frutas. Pero tristemente las calles están vacías. La gente está en solidaridad con el resto de personas en el sur que están sufriendo. Estamos orando, estamos tomando un tiempo de reflexión. Y les pido a ustedes que sigan orando por el Estado de Israel, por el Ejército de Israel, por el gobierno de Israel, que están tratando de tomar las mejores decisiones. Va a haber una unión, un gobierno unificado, de los diferentes lados, izquierda, derecha, en este lugar. Algo que Israel sí hace es que en situaciones como estas, se unen como una familia. Porque lo más importante es estar unidos para enfrentar a los enemigos. Entonces, en eso estamos. Y les agradecemos sus oraciones. Shalom, shalom.